La presente iniciativa de decreto busca que existan condiciones para procurar el establecimiento de bancos de leche humana, lactarios o salas de lactancia en las instituciones y establecimientos de salud en la entidad, como una política en favor del derecho a la protección de la salud de las niñas y de los niños. Con lo anterior, se pretende que las instituciones del sector de salud en la entidad tengan el debido andamiaje jurídico.